La celebración de independencia llega al Parque Joe Orduño. Vamos a celebrar nuestra independencia en el Freedom Celebration de la ciudad de San Luis, Arizona. Este lunes 4 de julio desde las 6 de la tarde, con la música de El Gran Silencio, las víctimas del Dr. Cerebro y las calacas, además de los tradicionales fuegos pirotécnicos, resbaladeros de agua, venta de comida y bebidas y mucha diversión para toda la familia. La cita es este lunes 4 de julio desde las 6 de la tarde en el Parque Joe Orduño. La entrada es gratis. Por allá nos vemos.